Las selvas indonesias son un paraíso para una extraordinaria variedad de especies endémicas. Es decir, que no existen en otra parte del mundo. Entre ellas, el macaco negro crestado. Situada en el corazón del archipiélago indonesio, Sulawesi, con su extraña forma, es la onceava isla más grande del planeta. Al norte, alberga el Parque Nacional Tancó. Durante la estación húmeda, las lluvias que dejan los monzones son frecuentes y abundantes. Sobre todo al amanecer, dando paso a días extremadamente húmedos con temperaturas que rara vez bajan de los 30 grados centígrados. El borde de este Parque Nacional Tancó es lo que se conoce como selva secundaria. Se trata de jungla que años atrás fue deforestada, pero que poco a poco se ha ido recuperando y va reclamando lo que es suyo. Todavía aquí, podemos sentir la mano del hombre. Sin embargo, si nos adentramos un poco, el follaje se vuelve más y más espeso. Los troncos de los árboles son cada vez más gruesos y más altos. Llegamos a la selva primaria. Una de las más primitivas del planeta. Aquí, ya comenzamos a divisar a alguno de sus habitantes. Un calado grande de célebes nos acecha inmóvil. Cuando se sabe, observado por nosotros, inteligentemente disimula. Atuzándose el plumaje a cierta distancia de nosotros, pero sin abandonar su posición. No quiere que descubramos la ubicación de su nido. Aquí dentro, la vegetación compite ferozmente por la escasa luz que penetra hasta el suelo forestal. Dando lugar a árboles gigantes que crecen, llegando a superar los 50 metros de altura y que hunden sus enormes raíces en busca del agua y de los nutrientes. Pero, hasta estos árboles gigantes tienen sus depredadores. Las higueras estranguladoras se aferran al tronco de los árboles, trepando hasta lo más alto, donde su espesa masa de hojas quita la luz a las del huésped. Al mismo tiempo, sus raíces aéreas se van engrosando, estrangulándolos lentamente, mientras que en el suelo también le roban el alimento a su víctima. Finalmente, el huésped muere. Con el tiempo, solo quedará de él un centro hueco, en el interior de una entrincada maraña de raíces, que ahora se han convertido en el tronco de esta singular especie de árbol. Estos complejos entramados de raíces resultantes constituyen un refugio ideal para uno de los moradores nocturnos de estas selvas. El tercero fantasma es el primate más pequeño del mundo. Apenas alcanza los 14 centímetros de longitud. En proporción, es el mamífero con los ojos más grandes. De hecho, son tan grandes que no tienen movimiento dentro de sus cuencas, aunque por suerte, al poder girar la cabeza 360 grados, no pierden visión. Si sus ojos son más grandes, incluso que sus cerebros y sus estómagos, también son poseedores de unas enormes orejas retráctiles, muy sensibles. Así, como unas patas muy largas, con las que pueden dar saltos de hasta 5 metros de longitud. Al anochecer, estas criaturas con adorable aspecto de gremlin, abandonan sus refugios en busca de insectos, que cazan gracias a estos atributos físicos y a la enorme velocidad con la que se mueven. En nuestra búsqueda de animales por esta selva, nos tropezamos con una pequeña víbora verde. Pequeña, pero muy venenosa, por lo que deberemos andarnos con mucho cuidado. Ella nos olfatea y nos observa desafiando, pues no nos tiene ningún miedo. Casi a mediodía, llegamos a la costa de este parque nacional. Y en la playa, nos encontramos con uno de los ocupantes más famosos de esta isla. El macaco negrocrestado, es uno de los primates más grandes de su lauesino. Mide unos 60 centímetros de estatura y llegan a pesar hasta 10 kilos. Liderados por un macho balfa, viven en numerosos grupos familiares de más de 20 viembros. Al no tener prácticamente depredadores, pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo, peinando el territorio en busca de sustento. Al no tener prácticamente depredadores, pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo, peinando el territorio en busca de sustento. Como sucede con casi todas las especies de primates, el acicalamiento es un ritual diario que refuerza los vínculos sociales y los ayuda a relajarse. Este entorno en el que viven, induce a un ambiente apacible, aunque de vez en cuando la tranquilidad se ve truncada. El macho alfa, ha detectado algo. El grupo tiene compañía. Otro grupo de macacos se aproxima a ellos. Como líder, sopesa si habrá enfrentamiento entre los dos clanes. Pero con la abundancia de comida y los estómagos llenos, no merece la pena. Así que decide marcharse con los suyos en busca de otros pastos más apetecidos. Gracias. 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 Gracias.